Nos encontramos en un parque de diversiones y la pregunta del día es, ¿usted cree que la etapa de la infancia es importante para que una persona se desenvuelva en la sociedad? Yo creo que sí, porque siento que es como la etapa donde uno se desenvuelve en sus emociones y cómo va a reaccionar en un futuro. Obviamente que sí, ya que en la etapa de la infancia es, más que todo, cómo vamos formando nuestra personalidad y cómo vamos a ser más allá de todos los adultos. Y sí, es una etapa muy importante. Claro que sí. Bueno, a mí me parece vital la etapa de la infancia, ya que es la etapa en la cual los niños se van formando, ¿no? Pero pienso yo que nacen como personitas en blanco, ¿no? Y mediante sus padres, en la crianza con sus padres y su entorno se van desarrollando y se van formando. Entonces, la etapa de la infancia es la primordial y la vital para que posteriormente puedan ser personas de bien, digamos. La verdad, yo sí creo. ¿Por qué? Porque, digamos, en la infancia, cuando estás en una, cuando pasas por algo malo, es lo que te podría llegar a un futuro y, digamos, te puede afectar. Claro, tener un buen ambiente desde pequeño te va a crear con buenos valores. Eso sería todo. Sabes que si tienen mal ambiente, van a ser como una persona que va a querer resolver los problemas con alcohol, drogas, etc. En cambio, si aprende bien, si tiene un buen ambiente pequeño, valores y todo eso, va a ser una persona buena para la sociedad, útil. ¿Sabías que la irracionalidad no es parte del trastorno? Bueno, generalmente estas personas, por estar sometidas a tantos cambios de emociones, generalmente no son conscientes de sus acciones. Por eso debe ser paciente y también ser empático con esas personas y entenderlas. Hoy estuvimos hablando con la médica general Marcela Aillon. Ella tiene especialidad en psiquiatría y nos estuvo hablando de los tipos de personalidad, tipos de trastornos que existen. Bueno, para conocer un poco más y aprender, quédate y mira esto. Bien, es un tema súper interesante porque a veces nos dejamos llevar por ese término, ¿no? Que es trastorno de personalidad, cuando en realidad no todos tenemos un trastorno como tal, ¿no? O sea, hay ciertas características o rasgos o un conjunto de características que conforman nuestra personalidad, que en este caso es nuestra forma de ser, pensar, sentir y actuar, que cada uno de nosotros tiene de manera individual, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya nosotros estaríamos sospechando que esta persona tiene un trastorno de personalidad? Es cuando uno de esos rasgos, de esas características que tienes está siendo muy inflexible y me está trayendo problemas. Me está generando algún tipo de conflicto, ya sea con mi familia, en el trabajo, con mis relaciones interpersonales, de pareja, etcétera, ¿no? A ver, nosotros dividimos los trastornos de personalidad en la parte clínica psiquiátrica en tres grupos, ya un grupo A, un grupo B y un grupo C. En el grupo A tenemos personalidades que son muy excéntricas, muy extravagantes. En el grupo B son personalidades muy maduras, muy inestables, muy impulsivas. Es donde se encuentra esta personalidad que tú mencionas, que es el del trastorno de personalidad antisocial. Nos confundimos mucho con el término. A veces las personas utilizan este término que soy antisocial porque no me relaciono con las demás personas y en realidad no va por ahí. El antisocial es como su nombre lo dice, va en contra de las normas sociales aceptadas, ¿no? Es una persona que generalmente no cumple ciertas órdenes, cierta disciplina. Es una persona que carece mucho de empatía, no se pone en el lugar del otro, no mide peligros, no asume sus decisiones equivocadas, siempre justifica su accionar. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué esta persona está acusada por ser un asesino en serie, por ejemplo, no? Es como en serie, o sea, ¿por qué tantas veces se repite la misma conducta? Porque lamentablemente esta característica de persona, este trastorno de personalidad no se modifica. Esta persona es así, nace así y así va a quedar para siempre. Así le des terapia, así pase lo que pase, lo mediques y demás. Este trastorno de personalidad se queda para siempre. El trastorno evitativo de personalidad está dentro del grupo C de las personalidades, que son personalidades ansiosas, inseguras, temerosas. Y este trastorno de personalidad se caracteriza porque, como su nombre lo dice, la persona evita ciertas situaciones, ¿no? Evita exponerse en público, evita relacionarse con un grupo social específico. La mayoría de las veces prefiere hacer actividades solo o sola. Tiene mucho temor, mucha inseguridad, ligado bastante a lo que es tema autoestima. Mucho temor a que los demás lo critiquen, lo juzguen, o sea, objeto de burla. Puede estar muy ligado a lo que es un trastorno de ansiedad, que es la fobia social, por ejemplo, ¿no? Yo lo defino en una palabra que es un super yo, super yo relacionado a lo que es el ego. Personas muy ególatras, demasiado ególatras, creen seres superpoderosos, no tienen empatía y con mucha autoestima, de poder de grandeza. Cree que las demás personas tienen que rendirle mucha pleitesía, que las demás personas tienen que rendirle mucho agradecimiento, porque cree realmente que es un ser muy especial, ¿no? Sí, el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, hoy en día llamado trastorno obsesivo de personalidad. Son personas que tienen la característica de ser muy rígidos, muy inflexibles, muy perfeccionistas, muy normativos. Son personas que se plantean muchos objetivos, suelen ser muy exitosos, pero ¿qué es lo que les juega en contra? Es la baja tolerancia que tienen a la frustración. Algo no les sale, como si han visualizado o han idealizado, caen en frustración y esa frustración se puede convertir en depresión, en ansiedad, en abuso de sustancias, etc., ¿no? Entonces son personas que no se permiten equivocarse. ¿Tú crees que para los trastornos de personalidad hay tratamientos, hay cura? Bueno, si no lo sabes y si sí lo sabes, pero no estás seguro, quédate porque vamos a estar hablando con Viviana Bustillos, una psicoterapeuta que nos está explicando más de esto y nos da posibles tratamientos o tal vez no. Así que quédate para verlo. Algunos trastornos o algunas personas que llevan este trastorno pueden heredar o es genético, pero también se ha comprobado que la influencia del ambiente puede determinar, puede incrementar o puede minimizar una carga genética. O sea que hay diferentes factores que generan esto. Pero evidentemente la infancia es una etapa muy importante porque es la etapa formativa básica. En la infancia se estructura la personalidad, son las bases de lo que va a ser la personalidad de un ser humano. Es importante que todos entendamos cuál es el problema, base. Si sabemos que hay una persona que tiene un trastorno, quiere decir que esta persona no es que intencionalmente busca hacer daño. Pero evidentemente tampoco eso es un justificativo para permitirle desbordarse, hacerse daño o hacer daño a otros. Entonces las personas todas tenemos que aprender a poner límites a la conducta abusiva. Primero eso. O sea, si todas las personas aprendiéramos desde nuestra infancia a poner límites saludables, sería mucho menos probable que alguien nos dañe. Porque vamos a saber cómo frenar. Pero también cabe la posibilidad de que incluso la persona aún consciente de su trastorno no pueda modificar. Porque no olvidemos que un trastorno de personalidad habla de una manera de ser. Y entonces eso no se puede cambiar de una forma, por lo menos no drástica, puede ser paulatina. Hay ciertos tipos de trastorno que son tratables dentro de la psicoterapia. Pero algunos no. El antisocial, por ejemplo, no es tratable desde un punto de vista terapéutico. La persona antisocial tiene la característica delincuencial como un recorrido de vida. Y no va a cambiar eso. Lo único que podemos hacer es darle pautas de autocontrol, que generalmente el antisocial no busca. Es obligado a ir a buscar terapia. El antisocial, el narcisista es igual, el trastorno límite de la personalidad. Sobre todo los de tipo B, que luego podemos hablar del A, el B y el C, son los que no van a buscar ayuda y muy poco puede hacer la psicoterapia. A veces el uso de fármacos en la psiquiatría ayudan a cierta forma de control, pero es relativo. Así que podemos dar generalmente pautas a la familia. Eso sí se puede hacer. Podemos hacerle entender a la persona que está viviendo que su personalidad es disfuncional, que no funciona con el mundo, pero más de eso no se puede, lamentablemente. Dato curioso, hay una enfermedad mental que está caracterizada por diferentes cambios y trastornos de personalidad. Y estamos hablando del trastorno de borderline, que esto generalmente es las personas que cambian de ideas así repentinamente, tal vez en algún momento tienen momentos de ira, sí, donde están súper enojados y lo que hacen es recurrir a lo que es el alcohol, las drogas, empiezan a tener conductas autodestructivas. Por eso esto es muy peligroso y obviamente hay que saber entender a esas personas y ayudarlas de algún modo a que tengan ayuda profesional. Y hasta aquí el programa del día de hoy. A nosotros nos encuentran por las pantallas de F10 de lunes a viernes desde las 11 y 30 y en horario especial los sábados y domingos desde las 9 y 30 de la mañana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, que estamos subiendo contenido muy entretenido para todos ustedes. Quédense con la programación de F10. Esto fue Nueva Generación Haciendo Televisión. Nueva Generación Haciendo Televisión. Televisión. Televisión.